¿Hay esperanza cuando ya no quedan fuerzas para seguir adelante? ¿Qué podemos hacer cuando son la responsabilidad y la inercia las que nos impulsan a avanzar, pero no las ganas de vivir? En el vídeo de hoy intentaremos entrar en la cabeza de uno de los personajes más difíciles de todo el anime de Shingeki no Kyojin. Reiner es un alma perdida y rota por la guerra. Otro niño soldado expuesto al horror, responsable de una masacre y a quien persiguen los fantasmas hasta el punto de disociar. De no reconocerse a sí mismo, de tener estrés postraumático, depresión y trastorno de identidad disociativo. Preparaos porque el vídeo de Reiner viene duro. Agarraos al equipo tridimensional de maniobras, suscribíos, dejad un like y vamos a meternos de lleno en la cabeza y el corazón de Reiner Brown. La infancia temprana de Reiner y las motivaciones que aprenda en ese momento lo van a perseguir y van a marcar muchas de las decisiones clave que le veremos tomar a lo largo de la obra. Reiner nace como el diano en Marley y su madre pronto le reflejará la condición de inferioridad bajo la que vive su pueblo. Ella sufre por ser quienes son unos parias mientras su padre es marleyano. Reiner comienza aquí a entender, a través del sufrimiento de su madre, que el mundo es injusto. Su madre además transmite a Reiner, ya sea voluntaria o involuntariamente, la presión de conseguir salir de esa injusticia. Ejerce una manipulación emocional sobre él para que consiga el reconocimiento y un estatus mejor para su familia. Para ello, Reiner desde pequeño querrá convertirse en soldado para Marley y heredar a alguno de los titanes de Ymir, de forma que su familia sea más respetada y que así su madre deje de sufrir. Esa será la motivación que empujará a Reiner a darlo todo para ser alguien y sobresalir en Marley. Pero hablemos primero un poco de Marley y de cuál es su victoria más importante sobre Reiner y sobre el pueblo de Eldia que vive tras sus fronteras. Marley ha oprimido y sometido tanto a la parte de los Eldianos de su país, que esas gentes ni siquiera tienen en su mente la idea de alcanzar una verdadera libertad. La única libertad que sus cabezas pueden imaginar es la del privilegio que la propia Marley pueda otorgarles. La de sobresalir un poco entre los oprimidos, pero siempre bajo el control de Marley y a través de servirles de una forma sacrificada en sus guerras. Una opresión sistemática que ha funcionado a la perfección, que ha conseguido someter a los Eldianos fuera de Paradis y lavar su cerebro para que sean piezas en el tablero de las guerras abiertas que Marley tenga. Y volvemos con Reiner para ver cómo se inculca a sí mismo esos valores de fidelidad a Marley como único camino para conseguir sus objetivos. Con la idea de hacer feliz a su madre o recuperar el amor de su padre y ser una familia, comienza la pesadilla. Al principio de la instrucción, Reiner resulta ser el más débil de esa promoción, el que posiblemente se quedara fuera del grupo de soldados que heredarían los titanes de Ymir. Pero contra todo pronóstico, es nombrado titán acorazado y Porco es quien se queda fuera. Porco confronta entonces a Reiner por esta injusticia, pero Reiner se siente orgulloso de haberlo conseguido, de la fuerza que ha mostrado y de haber sido capaz de sobreponerse. Un Reiner ilusionado y complacido ve por fin el orgullo en los ojos de su madre. Esa chispa de orgullo por la que ha luchado desde que era un niño, parece que por fin se la ha ganado. Injusto que esta presión la tenga alguien de su edad. Una madre no debería condicionar el amor hacia su hijo en función de los logros que éste consiga o deje de conseguir. Esto solo hace que Reiner se convierta en alguien dependiente de la validación de su madre a partir de lo que él consiga para Marley y del estatus que dé a su familia. Lo que también le va a infundir un terrible miedo al fracaso, a que Marley lo castigue y a desencadenar así la decepción en su madre o la deshonra de su familia. Pero a pesar de lograr que su madre lo vea con otros ojos, no consigue generar el mismo efecto en su padre. Reiner con inocencia acude a él para obtener validación, para que así, quizá, él vuelva con su familia y puedan vivir juntos. Ahora Reiner y su madre se han ganado el estatus de Marleyanos y la felicidad completa parece estar al alcance de la mano de un niño. Pero la reacción de su padre recuerda a Reiner que la brecha del desprecio y la opresión siempre se van a interponer entre él y la gente de Marley. Que por mucho que haga, el mundo no va a dejar de considerarlo inferior, considerarlo un demonio o un monstruo, simplemente por ser el diano y esto le rompe el corazón. Y así comienza la misión. Estoy seguro de que en la cabeza de Reiner resuena la idea de que si se convierte en un héroe, su padre lo querrá, o que si falla, su madre dejará de quererlo. Como veis, más condicionamiento y más presión para un niño. Ya en Paradis, Marcel revela una terrible verdad para Reiner. Porco no fue elegido el titán acorazado porque Marcel intervino. Habló mal de su hermano para evitar que lo eligieran y así protegerlo del cruel destino que implica convertirse en uno de los titanes descendientes de Ymir. Esto para Reiner es un durísimo golpe porque le hace sentir que lo único que ha conseguido en su vida es una ilusión y es falso. Que verdaderamente no se lo ha ganado con esfuerzo y con sus capacidades. Esto le genera a Reiner seguramente un síndrome del impostor. Sentir que no merece estar donde está y que lo que supone el orgullo de su madre lo ha conseguido sin verdaderamente merecerlo. Y la tragedia no se hace esperar. Marcel se sacrifica para salvar a Reiner del ataque de Ymir en forma de titán. Porque posiblemente Marcel se sienta responsable de que Reiner esté ahí. Ya que es por él que Porco no vino y que finalmente fue Reiner el que heredó el titán acorazado. Con lo cual es un acto de responsabilidad el hecho de que Marcel se sacrifique por él. En este momento la misión pende de un hilo. Han perdido a Marcel y el ánimo de Annie, Bertolt y Reiner decae. Pero mientras sus dos compañeros empiezan a pensar que la retirada es la mejor opción. En la cabeza de Reiner solo hay una posibilidad. Seguir con la misión. Volver significa vergüenza y decepción para su familia. Significa fracasar y no conseguir estar nunca a la altura de las expectativas de su madre. Reiner debe ser un héroe para ella. Volver significa también desaprovechar la oportunidad de recuperar a su padre. Y esta decisión finalmente la toma un niño bajo presión. Un niño que solo ve una vía de escape a su situación desgraciada. Por eso se enfrenta a Annie hasta casi matarla a pesar de que ella le haya dado una paliza brutal. Esa determinación enfermiza de Reiner nace de la necesidad más profunda y tóxica de su corazón. Y comienza entonces la masacre del distrito de Shiganshina. Otro de los eventos que va a marcar y a traumatizar a su personaje. Tras permitir la muerte de cientos, puede que de miles, convirtiendo también en refugiados a los habitantes del distrito de Shiganshina. Reiner y sus amigos se infiltran en Paradis. Esta etapa de la vida de Reiner es confusa y difícil de procesar para él. Los terribles actos que está cometiendo en la isla están generándole un estrés postraumático que arrastrará durante el resto de la historia. Darse cuenta además de que los demonios de Paradis son igual que ellos, personas, y que al fin y al cabo es lo que está matando, está matando gente, le afecta de una forma muy profunda. Y para lidiar con todo este trauma, comienza a desarrollar un trastorno de identidad disociativo, partiendo su personalidad en dos. Por un lado el Reiner soldado, fiel a Marley y a la misión, y por otro lado el Reiner del cuerpo de exploración, amigo de Eren, Armin, Mikasa y el resto. Esa parte de él conectará, valorará y querrá de forma genuina a sus nuevos amigos. Reiner no finge ante Eren, simplemente con él sale una versión de sí mismo que ha ocultado los recuerdos de lo terrible que ha sucedido y oculta también la misión. Una identidad que su mente ha creado para protegerlo, de tener que lidiar con la idea del dolor de la muerte de Marcel, o de la masacre que ha sucedido en Sigan Sina y de la cual él es responsable. Tal y como contará Bertolt más adelante, Reiner confundirá las realidades durante este proceso. Ambas personalidades aflorarán en distintos momentos. Un ejemplo que me gusta mucho es cuando Reiner está a punto de morir por el ataque de este titán. Aquí el personaje tiene un flashback del pasado en el cual ve la muerte de Marcel, pero en este punto es un flashback que no comprende del todo. Porque el Reiner amigo de Eren está desbloqueando un flashback del Reiner soldado. Desbloqueando un recuerdo que su trastorno disociativo había ocultado. Por eso le pilla por sorpresa. Pero desde luego el ejemplo más radical es cuando Reiner revela a Eren la verdad sobre sus identidades. Aquí, si os fijáis, el Reiner soldado de Marley está intentando conseguir algo a través del Reiner amigo de Eren. Es extraño pero sucede porque Reiner baja a la guardia. Piensa que el Eren que considera a su amigo va a comprender su misión como soldado de Marley y va a ayudarlo a que no haya más muertes. Olvidando por un momento que han sido ellos quienes generaron la situación que mató a su madre. Es un pequeño lapsus. Un error de cálculo de una mente muy confundida. Más allá del instante con Ymir, podemos considerar que el final de la misión de Paradis termina con este trastorno disociativo de Reiner. Y las dos personalidades vuelven a converger en una. Pero ahora bien, a pesar de superar esta etapa, el trauma vivido se convertirá en una depresión que le afectará incluso años después de los incidentes vividos en Paradis. Pero antes de llegar a eso, debemos comentar otro evento traumático que se suma al resto. La batalla de Shiganshina. Allí, Reiner estará a punto de morir una vez más, sobreviviendo gracias a transferir su conciencia al Titán antes de que la explosión de las lanzas lo decapitase. Reiner está a punto de morir hasta en ocho ocasiones, pero su determinación por cumplir la misión hace que siempre encuentre la forma de transformarse a tiempo o de buscar artimañas para sobrevivir. Eso sí, Bertolt es quien muere. Tened en cuenta que el balance de la misión en Paradis para Reiner es durísimo. Partió de Marley con Marcel, Bertolt y Annie, y los dos primeros han muerto y esta última está cautiva, pensando incluso que la están torturando, tal y como Armin le dice para desequilibrarle. Además, a pesar de no haber perdido el Titán Mandíbulas de Ymir, y de haber identificado también al Titán fundador Eneren, no han conseguido recuperarlo, con lo que el éxito de la misión ha sido muy relativo y el bagaje emocional, como digo, para Reiner ha sido muy cruel. Y entonces, Reiner vuelve con Seke y Pic a Marley y el tiempo pasa. A pesar del paso del tiempo, las cosas no cambian demasiado. Reiner sigue luchando en las guerras de Marley, mientras el mundo sigue girando. Ejerce, además también de ejemplo y de figura protectora de las nuevas generaciones, mientras Eren estaba trazando un plan. Pero hay una cosa que me gusta mucho, y es que Reiner ya no idealiza ser un Titán. Sabe que él sigue necesitando serlo para su familia, pero quiere evitar que Gaby lo sea. Cuando habla con Falco, le dice que si quiere salvar a Gaby de serlo, se esfuerce y consigue heredar el Titán acorazado. Reiner ya no idealiza lo que es ser un soldado de Marley. Sabe el sufrimiento que conlleva. Comienza a entender lo que Marcel hizo por su hermano Porco hace años y quiere que Falco haga algo parecido por Gaby. Que la salve del destino cruel de heredar los dones malditos de Ymir. Luego hay una escena que me desconcierta un poco y es en la que Reiner habla sobre su pasado en Paradis. Como os he dicho antes, en mi opinión Reiner ya no tiene su trastorno disociativo presente, pero esta escena me hace dudar un poco. Porque frente a su familia habla de la gente de Paradis como si fueran demonios. Trata de hacer ver a sus familiares que esa gente era horrible, aunque en realidad, si hacemos caso estrictamente a lo que está diciendo, solo está describiendo personas normales y sus defectos. Pero aquí, ¿qué Reiner está hablando? ¿La parte del soldado de Marley que evita pensar que esa gente era igual que ellos para no sentir dolor? ¿O simplemente un Reiner que finge que esa gente eran malas personas ante su familia? Porque debe seguir dando esa imagen. Os dejo que me contéis en los comentarios qué os parece esta escena y cuándo creéis que Reiner deja de tener ese trastorno disociativo. Si es solamente durante su estancia en Paradis, dentro de los muros, como yo creo, o si es algo que de alguna forma, un poco, le acompaña en el tiempo. Como os he comentado, lo que sí que le acompaña hasta a Marley es el pesar de todo lo sucedido. La culpa es un concepto muy importante para el personaje de Reiner que ahora se haya consumido por ella. También quizás sienta el llamado síndrome del superviviente. Él ha sobrevivido a Paradis mientras Bertolt y Marcel no, y Annie también ha quedado atrás. Por lo tanto, él también puede tener esa sensación de pensar, ¿por qué yo? ¿Por qué he sobrevivido y mis compañeros no? Yo también he hecho mal, yo también soy culpable. ¿Por qué sigo aquí mientras ellos ya no están? Y eso nos lleva a la escena más dura de su personaje, a la escena con el rifle, esa en la que está a punto de quitarse la vida cuando es Falco quien lo salva. Shingeki no Kyojin tiene un mensaje muy fuerte en lo referente a lo que representan las nuevas generaciones. Ellas son la esperanza de que la rueda de violencia pueda detenerse y el recordatorio de que no podemos repetir los mismos errores y de que merecen ser libres de los defectos que hayamos podido cometer las generaciones anteriores. Falco, Gabi y el resto de los chicos simbolizan eso para Reiner y es justamente esa idea lo que lo empuja a vivir, por ellos, para que no vivan el infierno que él vivió. Eso es lo que le da fuerzas o lo que simplemente le hace seguir adelante. Pero el pasado de Reiner lo persigue mucho más incluso de lo que cree, porque el mismísimo Eren se personifica ante él como un fantasma de su pasado, un eco de los días en Paradis. Y no solo eso, también está ahí como una consecuencia, como una respuesta a los actos terribles que él cometió, lo que está a punto de suceder en Liberio es lo mismo que aconteció en Sigan Shina, y tanto Eren como Reiner forman parte de la misma rueda de violencia. Esto hace que Reiner se desmorone y que el dolor y el sufrimiento que lleva sintiendo el personaje se abran camino hasta la superficie y afloren ante el que un día Reiner consideró su amigo, o al menos una parte de él. Reiner se arrepiente de lo que hizo y se odia a sí mismo por todo lo sucedido, pero ya no hay nada que pueda cambiar, las consecuencias son inevitables y la guerra también. El camino de Reiner a partir de aquí se vuelve inevitablemente una lucha contra Eren y contra todo lo que representa. Incluso también es una lucha al principio contra Armin, Mikasa y el resto de personajes. Pero hay algo muy curioso del personaje de Reiner a partir de este punto, porque sí, ha sido alguien que ha estado a punto de morir en muchas ocasiones. La muerte siempre lo ha sobrevolado como un ave de carroña, pero él siempre ha sobrevivido, y lo curioso es que muchas de esas veces él parecía incluso no querer sobrevivir. Veía la muerte casi como una liberación a todo el sufrimiento, y esto se hace más patente en su etapa de adulto. Después de salvar a Falco en el ataque de Eren, él está a punto de tirar la toalla. Y durante la batalla de Paradis sucede algo similar. Falco se ha convertido en titán y está mordiendo la nuca del titán acorazado, y entonces Reiner está listo para ser devorado y salvar así a Falco. Dejar que él herede el titán acorazado mientras él da un sentido final a su vida, dejando que esto suceda. Pero no, Falco hereda el titán mandíbulas y él debe seguir adelante. Cuando Reiner sobrevive a los eventos que suceden en la etapa inicial de Paradis, lo hace por la misión, por sentir que debe cumplir con lo único en lo que cree. Pero cuando deja de creer en ella, y ve que su pueblo en Marley está condenado al sometimiento, deja de tener ganas de vivir. En Falco y en Gabi encuentra algo que proteger. Sí, pero parece ya estar dispuesto a dar su vida para protegerlos, y morir el cuanto antes. Dejar de sufrir de una vez por todas, pero en ambas ocasiones, tanto en Liberio como en Paradis, parece que el mundo le obliga a seguir luchando una y otra vez. Siempre parece haber una batalla más a la que plantar cara. Siempre hay un nivel más de sufrimiento al que poder llegar en este mundo cruel. Falco devora a Porco en vez de a él, haciendo que Reiner pierda otro amigo por el camino. Es muy duro porque la vida de Reiner parece una penitencia constante, un castigo infinito simplemente por existir. Eren activa el retumbar, y Reiner se da cuenta de que debe unirse a Mikasa, Armin, Jin y el resto. Pero unirse a ellos implica cerrar heridas, y las heridas solo se cierran con la verdad. Reiner cuenta a Jan cómo mataron a Marco, un joven amigo del grupo de exploración, y este entonces golpea a Reiner. Reiner parece recibir esos golpes con cierto alivio, porque siente que los merece. Siente que ese castigo físico es solo una parte de lo que merece recibir después de los actos horribles que ha cometido. Pero como digo, la verdad es la única forma para unirse, cerrar heridas y luchar juntos. Para frenar a Eren y al retumbar. Ellos son los que de verdad, por primera vez, son capaces de romper la rueda del odio. O quizá Gabi, que había llegado a esas conclusiones un poco antes, y por eso me parece uno de los personajes clave en la historia. De cara al desenlace ante un enemigo común, se unen para frenarlo. Si bien era Jan quien lo confrontaba por haber matado a Marco, el simbolismo de la reconciliación que tenemos en la última batalla es muy bonito. Porque es justamente él, Jan, quien sujeta, quien salva a Reiner y quien evita que muera. Demostrando que a pesar de lo malo sucedido, la verdad es capaz de hacer sanar las heridas, y esta reconciliación se puede dar. De hecho, Jan dice que no van a dejar atrás a nadie de la Legión de Reconocimiento. Y esta es una de las escenas más bonitas de todo el desarrollo de Reiner. Obtener el perdón de quienes fueron, son y serán sus amigos. A pesar de todas las cosas que los separaban y todo lo malo que se han hecho mutuamente. Pero para Reiner, la batalla final es también un infierno. Lucha para salvar a su madre, para salvar a lo poco que queda del mundo. Pero para ello debe enfrentarse al recuerdo, una vez más, de los fantasmas del pasado. A Bertolt, a Marcel, a Porco. Y después de esto, mientras intenta detener al parásito, que trata de volver a juntarse con Eren. Su propia familia lo ataca convertida en Titán. Su madre, Gabi. ¿Cuánto más debe sufrir Reiner para ser libre? ¿Cuántos infiernos debe soportar antes de encontrar la libertad? ¿Es la muerte la única salida posible a este mundo? Este para mí es el punto álgido del sufrimiento de Reiner. Reiner, coronando una vida que ha sido muchas veces una tortura para él. Pero Eren muere y todo termina. Y cuando Reiner vuelve hasta su madre, lo único que puede decirle es que ya no es el Titán acorazado. Fijaos hasta qué punto su relación con su madre se basaba en la complacencia. Que después de haber salvado el mundo, de haberlo dado todo, su cabeza, de forma automática. Solo está pensando una vez más en haberla fallado a ella, por ya no ser especial. Es la idea tóxica sobre la que ha fundamentado toda su vida. Y después del shock que acaba de vivir, solo es capaz de acordarse de eso. Pero ahora, tanto él como su madre son libres de esa relación. Después de todo lo que ha pasado, Reiner sigue con vida. La muerte hubiera sido la salida fácil para él. Pero tal y como le dijo a Eren, ha seguido moviéndose. Por un motivo o por otro, siempre ha seguido adelante. Y ahora tiene a su alcance un mundo en paz. Vivir el resto de sus días como un héroe por haber salvado al mundo. Personalmente me imagino el resto de la vida de Reiner tratando de reconciliarse consigo mismo. Me imagino una vida rodeada de amigos. Y poco a poco siendo capaz de ver lo bueno que hizo entre todo lo malo. Entendiendo, al fin, que solo fue un peón en una guerra que lo abdujo desde niño. Aceptando poco a poco que merece sobrevivir y recordando que es capaz de amar. Igual que lo hizo o sigue haciéndolo con historia. La vida de Reiner tiene sentido para mí. Si pienso en que esta última vez en la que consiguió sobrevivir, se liberó de la carga que sentía desde niño. Sin Marley, sin titanes y sin enemigos. Reiner tiene una nueva oportunidad. Y solo espero que por fin, su personaje sea capaz de encontrar la paz. Y hasta aquí el vídeo del personaje de Reiner. Uno de los personajes, junto con Eren, que más sufren a lo largo de toda la historia de Shingeki no Kyojin. Es verdad que el sufrimiento de Reiner es más humano. Porque Eren está sometido a visiones del futuro y a un montón de cosas que terminan deshumanizándolo. Pero Reiner, como digo, lo vive todo desde primera línea de combate. Y eso termina haciendo que el personaje se desgaste, que sufra y que el espectador casi quiere que el personaje muera para que deje de sufrir. Pero me alegro de que no haya sido así, de que haya llegado hasta el final y de que tenga, como os he dicho, esa oportunidad final de que su vida cobre otro sentido. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya mejorado un poco la experiencia de lo que es el personaje de Reiner dentro de Shingeki no Kyojin. Y si habéis llegado hasta aquí, pues ya dejad un like que no cuesta nada. Podéis suscribiros para no perderos más análisis de esta y otras series. No sé si caerá algún otro análisis de Shingeki no Kyojin, dependerá un poco de cómo le vaya a este vídeo. Y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!